¿Dónde está el jugo de naranja? ¡Mami, ya me cambié! Te voy a peinar en la peluquería, ¿ok? ¡Hola, nena! Yo soy Johnny. ¡Oh, qué lindo! ¡Tengo muchos nervios! Ok, Goldie, aquí está tu nuevo cabello, igualito el de tu mamá. Estás viendo los juguetes de Titi. ¿Dónde está el jugo de naranja? ¡Oh, perfecto! ¡Lo encontré! Un poquito de música. Vamos a prepararle el desayuno a Gracie. A ella le encantan los huevos revueltos. No podemos olvidarnos de la fruta. Una banana y una fresita. Y el sirupe para los pancakes. Cielo, por favor, anda a despertar a Gracie. Buenos días, Gracie, hijita. Tu mami ya preparó el desayuno. Ok, papi. Te esperamos abajo. Buenos días, Gracie. Espero que hayas dormido bien. Oh, gracias, mami. Dormí muy bien. Y ahora estoy muy contenta. Es mi desayuno favorito. Sí, lo es. Me encantaría quedarme a desayunar con ustedes, pero tengo que ir a trabajar. Gracie, pórtate bien en la peluquería de tu mami. Claro que sí, papi. Siempre me porto bien. Bueno, casi siempre. Gracie, mientras que arreglo mis cosas, puedes jugar un ratito. Ok, mami. ¿Con qué debo jugar? Con mis My Little Ponies, mis Fingerlings, mi cocinita, ver los juguetes de Titi en YouTube. Oh, ya sé. Vamos a celebrar el cumpleaños de mi muñeca gigante Barbie. Es su cumpleaños. Voy a hacerle un pastel de Play-Doh. ¡Wow! Quedó muy lindo. Y mira, Barbie. Ya llegaron tus invitadas. A Pinkie Pie, a Shimmer Shine, a Little L.O.L. y a la señora Potts, a cantarle Happy Birthday. Gracie, ya por favor ven a cambiarte que tenemos que irnos. Ok, tendremos que celebrar cuando regrese. Tengo que ir a cambiarme. Ya me vestí, mami. Te peinaré cuando lleguemos a la peluquería. ¿Le cepillaste los dientes? No, todavía no. Por favor, cepillate los dientes y baja. ¿Dónde está mi cepillo de dientes? Oh, lo encontré. Me cepillaré los dientes rápido. Gracie, hemos llegado. Por favor, toma asiento que te quiero lavar y cepillar el pelo antes de que lleguen mis clientes. Ok, mami. Vamos a lavarte, cepillarte el pelo y a lo mejor cortarte las puntas un poquito. Vamos a mojar tu cabello. Y tengo un nuevo shampoo que creo que va a estar perfecto. Vamos a enjuagarte y secarte con la toalla. ¡Wow, Gracie! Tu cabello está súper sanito. Vamos a peinarlo. Para que no tenga ningún nudo. Y voy a cortar un poquito de tus puntas. Y ahora a secarlo con la secadora. Un poquito de laca para que tus rulos te duren todo el día. Y estás lista. ¡Wow, me encanta! Oh, tenemos una clienta. Hola, estoy aquí para un corte de pelo. Y yo estoy aquí a saludar a Gracie. Claro, por favor, toma asiento. ¡Goldie! Gracie, te ves fabulosa. ¿Deberías dejar que mi mami te peinara, Goldie? ¡Eso sería alucinante! Tenemos que encontrarnos para que las niñas jueguen. Se llevan súper bien. Es verdad, se llevan muy bien. El color de tu cabello está precioso. Gracias. Gracie, ¿estas son galletas? Sí, ¿quieres una? Ajá. ¡Wow! Es la galleta más grande de chocolate chips que he visto en mi vida. Y también es realmente deliciosa. Señora mamá de Gracie, ¿usted cree que algún día pueda tener cabello de arcoiris con mi mami? Por supuesto, Goldie. Tengo una idea. Si quieres, te puedo enseñar cómo se vería tu cabello así. Estoy un poco nerviosa. Aquí está, Goldie. Mira tu cabello. Igual como tu mami. Ah, no estoy segura. Sí, que sí me gusta o no. Y es un poco pesado para mi cabeza. No te preocupes, es una peluca. Te la puedo quitar. Me gusta más mi cabello como está. Muchas gracias por mi corte y por enseñarle a Goldie cómo se vería con cabello de unicornio. De nada. Vengan el próximo fin de semana a mi casa para ir a la piscina. Sí, mami. ¿Podemos? Claro que sí. Les vemos luego. Mami, ¿me compras un helado? Vamos, Goldie. Ok. Parece que tenemos más clientes, Gracie. Hola, necesito que por favor me cortes un poquito las patillas. Mi mami llamó para hacer la cita. Claro que sí. Johnny, siéntate. Ahorita te entiendo. Wow. Hola, nena. Yo soy Johnny. Hola, yo soy Crazy. Me gusta tu estilo. Eres una chica retro. ¿Quieres un poco de laca? Eh, sí, por favor. Ok, Johnny, estás listo. ¿Quieres una galleta? Claro que sí. Gracias, Crazy. Toma, Johnny. Adiós. Hemos estado bien ocupadas. Qué bueno, Kevin. Ayúdate, mami. Oh, mira. Tenemos más clientas. Y son las Elio de Sorpresa Hair Girls Hola 2. Espero conseguir nuevas muñecas. Y que quieran nuevos peinados. Vamos a empezar con la primera. El mensaje secreto es Bad Hair Day. Un día que te levantaste despeinada. Tenemos la ropa. Me encantan los colores. Es el lacito amarillo. Los zapatos de diferentes colores. Aquí tenemos unas pulseras. Unos lentes super cool. Un peine negro. Y la botella. Vamos a conocer a nuestra muñeca. Wow, lo primero que veo es cabello de arco iris. Nos ha tocado Valley Bibi del Club Retro. Y miren este cabello. Wow, qué hermoso. Y también vino con ropa pintada. Wow, aquí está toda vestida. Me encanta su look. Es una muñeca como de los 80. Vamos a ver cómo cambia de color. En el agua tibia le sale como una ropa de baño. Y en el agua helada regresa a tener este polito negro. Y también escupe, por supuesto. Quiero que me hagan un peinado lleno de brillo, por favor. Quiero brillos de Highlights. Claro que sí. Por favor, siéntate. Me encanta mi cabello brillante. Creo que nunca me lo voy a lavar. Adiós. Otra clienta feliz. Tenemos una clienta más. Tenemos un peinado, top knot o un moñito. A ver, a ver, ¿quién será? Miren ese conjunto, qué precioso. También tenemos pulseras doradas, unos lentes, un par de botas estilo Cowgirl, una botellita y este peine blanco. Vamos a conocer nuestra muñeca. ¡Wow! Me tocó la que quería. Miren qué preciosa. Me hace recordar a una Barbie. El peinado está perfectamente. Miren qué hermosa, chicos. Ella se llama Twain, del Club de los Opuestos. Y creo que es como una artista de música country. Tiene ese conjunto tan precioso. Pero quiero ver cómo cambia de color. Vamos a ver en el agua tibia. Desaparece su ropa y le sale un bikini de camo. Y en el agua helada tiene shorts negros y un top verde. Creo que es mi muñeca favorita del momento. Quiero que por favor me pinten las uñas. Tengo que ir a una fiesta de country music. Y quiero que me pinten las uñas rocas. Por supuesto, ven conmigo. Vamos a pintar las uñas usando un plumón Sharpie. Me encantan mis uñas. Gracias. Chau, chau. Wow, Gracie. Qué día más interesante. La pasé muy bien contigo aquí en la peluquería. Y yo también, mami. ¿Crees que podemos ir al parque antes de ir a casa? Creo que sí. Definitivamente te lo mereces.